Mami y el Nero 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 Y quiere tu azúcar Y tu celula Esa morena Está sabrosa Y cuando te la tocas Ella se vuelve loca Mami y el Nero Está rabioso Y quiere tu azúcar Y tu celula Esa morena Está sabrosa Y cuando te la tocas Ella se vuelve loca Mami que será lo que quiere el Nero A mi no importa Yo lo que quiero es esa loca Esa loca Mami que será lo que quiere el Nero A mi no importa Yo lo que quiero es esa loca Esa loca Baby, give it to me, don't play play She was like, okay Started clapping like, hey bebe Hey bebe, hey bebe She told me that her mom is Latin, her dad is Asian Abuela está loca, abuelo Asian Yo soy cubano and I'm impatient So do me a favor, let's get conversation I just wanna taste ya, asap, take ya, asap To the room ASAP Boom boom take that Ooh I like that When you fight that Mami y el Nero Está rabioso Y quiere tu azúcar Y tu no celula Esa morena Está sabrosa Y cuando te la tocas Ella se vuelve loca Let's go ladies Mami que será lo que quiere el Nero A mi no importa Yo lo que quiero es esa loca Ella la loca Mami que será lo que quiere el Nero A mi no importa Yo lo que quiero es esa loca Take it to the floor I see you with your heels, sexy shirt I see you with your man, you threw me a smirk You see me with your girls, you started to flirt Back of the club, hand up her skirt Hand full of a- I'm trying to hold on Girls gone wild all night long She had no bra And no thong One more shot Baby it's on She's a wild thing And she loves to do wild things So we did a wild thing I'm a freak but I ain't gon' lie That thing was fire man Everybody say Mami y el Nero está rabioso Él quiere tu azúcar Y tu no celula Esa morena está sabrosa Y cuando te la tocas Ella se vuelve loca Mami que será lo que quiere el Nero Mami que me importa Yo lo que quiero es esa loca Ella es loca Mami que será lo que quiere el Nero Mami que me importa Yo lo que quiero es esa loca Ella es loca Get nasty, get freaky You sexy, you fine Get nasty, get freaky Freaky sexy, you fine Go, 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 go girl Go, go, go girl Go, 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 girl Go, 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 girl Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Yo lo que quiero es esa loca Le da la loca Y que será lo que quiere el negro Yo lo que quiero es esa loca Yo te doy lo tuyo